Muy buenos días, un saludo cariñoso de Arturo de Villasayú, que por diferentes ocupaciones no nos pudo acompañar el día de hoy, es el director de la Fundación Telmex. Nos da muchísimo gusto ver nuevamente aquí a todos nuestros amigos, una gran convocatoria y normalmente recordamos el inicio de este programa que fue en julio de 2008. Ya tenemos poco más de cuatro años y durante estos cuatro años ha sido realmente muy satisfactorio. En la conferencia pasada Arturo Elías nombraba las cifras en que el equipo de Telmex ha ido dando resultados. Desde el punto de vista deportivo los resultados han sido realmente extraordinarios, pero hay otros aspectos que son muy interesantes de ver, que son no tan contables como el número de peleas y es que hace cuatro años iniciamos este programa como cualquier proyecto, como casi cualquier proyecto en donde partes de 10 hojas de papel, en donde está escrito el proyecto, está aprobado, están dados los objetivos, pero no existe nada más, ¿no? Y a partir de eso tenemos la gran satisfacción de que en este momento contamos ya con una familia, una familia en donde hemos recorrido juntos desde hace cuatro años, tanto peleadores como amigos de los medios de comunicación, como entrenadores, promotores, familiares y mucha gente, mucha gente que se ha de alguna manera anexado al programa y que ha formado algo poco visto o quizá nunca visto en el boxeo, en donde yo de fuera como un aficionado desde niño lo veía pues como un deporte, como un deporte solitario. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea del programa, aparte del apoyo económico a los muchachos, en donde, como dicen, soy el director del programa Rintelmex, pero la verdad es que más que eso yo me siento el capitán del equipo. Yo soy el capitán del equipo, veo por cada uno de los muchachos y una vez que un muchacho entra becado al programa, se convierte en un proyecto individual. Esa es la manera en que nosotros trabajamos. Es un proyecto...